¡Mi persona favorita en todo el multiverso! ¿Me extrañaste? Porque yo sí. Perdón, ¿pero tú eres? Es cierto, aquí no me conoces, pero soy el Jesús de Marvel. ¿Y perdón, para qué viniste? Solo para informarte que ya están a la venta los boletos. Tú sigue con lo tuyo. Luego vengo por ti para Secret Wars. Mierda. Señoras y señores, estamos en julio. El tan esperado mes para todos los fans de Marvel debido al estreno de Deadpool y Wolverine. Y antes del tan añorado día, es momento de hacer un repaso de todos los personajes confirmados que aparecerán en esta peli. Y otros fuertemente rumorados. Así que es posible que en esta información tengas uno que otro spoiler. Quedas completamente advertido. Yo soy Tony Stark y estos son los personajes que aparecerán en Deadpool y Wolverine. Y por supuesto empezaremos con lo obvio, con lo ya mostrado. Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, quien se adentra a una nueva aventura. Acompañado por los personajes de su tierra llamada TRN-414. Sin embargo, después de que Deadpool viajó en el tiempo, en Deadpool 2 cambió a 41,633. Comenzando con su amorcito y ahora ex Vanessa. El taxista Dopinder. Su roomie, Al. Pelotas de cromo. Las niñas mutantes Negasonic y Yukio. El egocéntrico Shattered Star. El mercenario Buck. Y por supuesto, el buen Peter. Quien sería el compañero del trabajo de Wade. Se dice que su participación es muy pequeña, básicamente como 15 minutos de la peli. Antes de ser arrestado por la TVA. Donde conoceríamos a Mr. Paradox, quien sería el reemplazo de Mobius. A la agente B-15 y a Casey. Sabemos que la beta no pertenece a ningún universo porque está fuera del tiempo. Ahí es donde veríamos escenas del UCM. O la famosa Sagrada Línea del Tiempo. O también llamada Tierra 119999. Se había confirmado una breve aparición de Chris Hemsworth de una escena reciclada. Sin embargo, abrió una escena con Ojo de Halcón. Durante los acontecimientos de Age of Ultron, donde Deadpool cambiaría la palabra alterados por la palabra mutantes. Y por supuesto, Wolverine. Garritas de muchos universos. La versión parche. Otra versión con su icónico traje café. Y otra que se enfrentaría a Hulk. Pero dicho enfrentamiento sería visto en la versión extendida. Y por supuesto, una versión femenina interpretada por Natalia Tina. En el vacío vemos a Cassandra Nova y su grupo de mutantes. Como Pyro, Cybertruck, Lady Deathstrike, Sapo y Kalisto. Acompañados de Juggernaut. Los cuales pertenecen a la Tierra 1005. Darwin y a Seizel. De la Tierra 41633. Una versión de Blade. De la Tierra 26320. El villano de Punisher. Conocido como el Ruso. La versión adulta de Russo. Y muchos mutantes más. Los cuales se refugian en la base podrida de Scott Line. Estos estarían enfrentando a una versión de los Vengadores Anarquistas. Conformados por Electra de la Tierra 701306. X23 de la Tierra 17315. Blade de la Tierra 26320. Johnny Storm de la Tierra 121698. Y por supuesto, una versión de Gambito que su tierra desconocemos. Los 4 Fantásticos de la segunda versión no aparecerían. Pero serían mencionados. Y pertenecen a la Tierra TRN 554. Por supuesto, la bestia Lyot, Rabona. Deadpool estaría acompañado por sus variantes. Y se rumorea que muchas más variantes como de Deadpool y Wolverine. Aparecerán en la batalla final. Apareciendo a través de los portales de Hechicero. Para enfrentarse en su mayoría a miles de villanos de la saga de Fox. Como Donald Pierce y los Reavers. Sebastian Shaw y el Club de Fuego Infernal. El enorme Juggernaut. Daken, el hijo de Logan. El grupo de mutantes que vimos en X-Men 3 la batalla final. Algo así como en Ready Player One versión X-Men. De entre ellos, una mezcla de Wolverine y Deadpool. Lamento decirte que Rambo aparecerá. El Spider-Man de Tobey iba a aparecer, pero fue reemplazado por otro. Yo iba a tener una participación, pero al final no se llegó a un acuerdo. Por lo que el posible cameo que nos estaría llevando a Secret Wars sería el de Loki. O tal vez, Deadpool y Wolverine no terminarían precisamente en el UCM. Sino en el universo donde quedó atrapada Monica Rambeau. Teniendo un vistazo a Charles Xavier, Bestia, Cíclope, Jean, Tormenta, Rogue y otros X-Men del universo de Fox. Como antes mencioné, existen fuertes rumores de que esta peli tendrá versión extendida acompañada de más cameos. De entre ellos, la versión de Cybertruck que vimos en Orígenes Wolverine. Pero repito, estos son solo rumores. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Active la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.